No llores más mi amigo que me da pena No te pongas a hacerle caso a la humanidad Acuérdate que la vida es pasajera Todo se acabará, nada se quedará Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Dente muy averigua, averigua, pavo, chinchal Dente muy averigua, averigua, pavo, chinchal Pregunta, pregúntame o a mí que tengo experiencia Y también tengo la inteligencia De saber cuando la vieja de lado Está averiguando un asunto mío Dente muy averigua, averigua, pavo, chinchal Dente muy averigua, averigua, pavo, chinchal Si yo y margo, si yo y margo estamos hablando Hablando un asunto privado La vieja, la vieja del lado Está con el oído puesto Dente muy averigua, averigua, pavo, chinchal Dente muy averigua, averigua, pavo, chinchal Linda melodía Para que averigues, si puede Abajo, el establecimiento Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Cerra, la cooperativa Ajá, сохitáis, ajá, pavo, chinchal Modesto, ajá, pavo, chinchal Marferivua, averigua, pavo, chinchal Marferivua, averigua, pavo, chinchal Marferivua, pavo, chinchal Averigua 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 Ahí viene el corazón A ver igual Esa vieja, esa vieja bochinchosa no me deja en paz A ver igual Siempre averiguando asunto muy privado A ver igual Se lo digo a usted para que sepa cómo es esa vieja A ver igual Siempre averiguando a la mala o a la buena A ver igual